También lleváis el santo nombre de Dios cuando lleváis la paz de Dios. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19, 38 Espero que todavía proclames estas palabras de las Escrituras cuando te encuentres en mi presencia. He aquí mi paz celestial que desciende para tocar la tierra. Toma nota de mi gastador y gloria que no se restringe a los reinos celestiales sino que cubre la faz de la tierra. La paz no es sólo un regalo divino, es parte de mi gloriosa esencia celestial. Mire hacia atrás en su día cada noche y vea cómo me moví para traerles mi paz. Mi paz comenzó en lo más alto de los cielos pero encontró su camino en tu vida. Cuando no compartisteis la ira, mi paz celestial estaba allí. Cuando retuvisteis vuestras duras palabras, mi paz os encontró. Cuando respondiste al odio con mi amor, estabas trabajando desde mi paz. Bendito eres tú que vienes con mi nombre y llevas mi paz a cada situación de tu vida.